La Biblioteca Central de la UNAM te invita a conocer su Biblioteca Digital. ¿Alguna vez te preguntaste qué tan necesario sería conocer una Biblioteca Digital? Hoy en día es necesario estar preparado para lo que nos espera en el futuro. En nuestra Biblioteca Digital nosotros te ofrecemos una variedad de colecciones, desde libros de ciencias y matemáticas, pasando por las ciencias sociales, llegando hasta las humanidades y las artes. Además, tenemos las herramientas de búsqueda más impresionantes, que te harán descubrir de una manera intuitiva y fácil cualquier información que estés buscando. Además, nosotros estamos a tu disposición las 24 horas del día, poniendo todos nuestros títulos a tu disposición. Ven ya a conocer la Biblioteca Digital de la UNAM. El futuro es ahora. La Biblioteca Digital de la UNAM.